Ayer se trató esto, hubo un informe de Francisco Garduño sobre la situación en el Istmo, en efecto hay albergues y se tiene comunicación con los presidentes municipales de esa región y se les está ayudando y se les va a seguir apoyando. Bueno, esto por lo que corresponde al sur del país y lo mismo se está haciendo en el norte. Es importante que se conozca, porque esto va a ayudar, si no se sabe, de que el gobierno de Estados Unidos decidió entregar visas temporales o permisos temporales a 24 mil venezolanos, hermanos venezolanos. El trámite lo pueden hacer desde cualquier lugar. Ahora, sí requieren de que un residente en Estados Unidos venezolano les ayude, un familiar, un amigo. Y hay algunos requisitos, pero existe esta posibilidad para que puedan llegar a Estados Unidos.